Un lupillo con el fucking aceitito de... No sé. Qué estúpido. Es que más bien... Creo que lo usa también, o sea que todo lo usa para manipular. El día de hoy, en la cadastra de los famosos, Maripili menciona que el lupillo con su fucking aceite, qué estúpido, con lo cual Romy menciona es que el lupillo utiliza todo para manipular. Él miente aquí mucho, con lo cual Maripili menciona que ella no puede creer, cómo lupillo Rivera aún no ha salido después de todo lo que ha hecho. Y Romy de igual forma menciona que sí, ya era justo que lupillo saliera de la casa, porque básicamente se la pasa mintiendo y manipulando todo, simplemente para destruir. Y es lo que quiere lupillo, destruir las cosas. Y eso literalmente no está bien, porque destruye a las personas, quiere hacerlas sufrir con un daño, literalmente a través de sus acciones. Y es increíble que no le hayan sacado a nadie a lupillo como un castigo. Menciona Romy que el público está permitiendo todas las acciones de lupillo en esta casa. Yo sé que era allá afuera, no se debe de estar viendo bien con todo lo que ha hecho aquí. Híjole. Ya debió haber salido nomás. Claro, yo no sé cómo no salió con todas las cosas. Y como puedes ver, de igual forma, Maripilli menciona que lupillo Rivera no se debe de estar viendo bien afuera con todas las cosas que ha hecho. Con lo cual, bueno, como puedes ver, por un lado, Maripilli menciona, no, es que ya basta que Romy hable de lupillo, pero aquí la que empezó a hablar de lupillo, en este momento fue Maripilli refiriéndose a lupillo con su foquen aceite. Bueno, como sabes, en esta casa todos hablan de todos. La hipocresía es el tema principal de los habitantes. Siempre van a sacar la lengua para estar hablando de los demás, pero a la vez dicen que no, que no lo hacen. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Así que vamos a ver lo que sucede. También Maripilli estaba pensando que los de agua están planeando cómo robarle la salvación a ella, pero Melaza dice cómo vamos a planearlo si ni siquiera sabemos cuál es el juego y la única persona que va a poder jugar es lupillo. Bueno, de mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.